Hernandario Camacho, alcalde del municipio de Tame, cumpliendo con su programa de gobierno. Tame, somos todos. Y la administración departamental convocó a una mesa técnica para escuchar la problemática de la comunidad de Bayonero. Se necesita realizar el estudio hidrológico del río Arauca. Luego de presentarse la protesta por parte de las comunidades de la isla de Bayonero y los indígenas, de inmediato el secretario de gobierno departamental convocó a una mesa técnica para escuchar la problemática. Absolver siete puntos que trae la comunidad de Bayonero. El punto principal tiene que ver con la afectación que ha tenido esta isla a raíz de la situación del brazo Gaviotas. Y pues se ha venido avanzando en algunos análisis de lo que se ha venido haciendo y exponiéndoles la gestión que ha realizado el gobierno departamental. Les planteaba pues que se adelantó un estudio sobre este sector, para desarrollar una obra sobre el brazo Gaviotas a fin de evitar que se siga perdiendo territorio de la isla Bayoneros. Este estudio está por alrededor de 39.700 millones de pesos. Ya se presentó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y estamos pues a esperas de una respuesta. Según el secretario de gobierno departamental, el gobierno nacional autorizó la realización de los estudios hidrológicos del río Arauca. El gobernador trajo desde Bogotá la orden presidencial para que Ricardo Montenegro de la Cancillería se apersonara de la reactivación o el reinicio de los estudios hidrológicos y batimétricos del río Arauca, que es la única solución que se tiene o que sería la base para las obras y las intervenciones que hagan los gobiernos, tanto municipales, departamentales y nacionales, sobre los municipios que están en las riberas del río Arauca. Mientras no tengamos un resultado de ese estudio, pues prácticamente vamos a seguirle botando agua al río, que es lo que hemos, perdón, la plata al río Arauca, que es lo que ha venido sucediendo porque las administraciones invierten, pero infortunadamente se soluciona un tramo, se tapona un tramo y el río revienta por otra parte. El funcionario aseguró que este estudio se había iniciado en el año 2016 y que se había suspendido. Este estudio que se inició en el 2016 gracias a la gestión del gobernador, con el apoyo del gobierno nacional y de la Armada Nacional, se suspendió a raíz de la toma del sector Los Pájaros por parte de la Armada Venezolana. Para evitar conflictos, Cancillería ordenó la suspensión de este estudio, pero en este momento ya se está reactivando nuevamente por orden presidencial ese estudio y es el único que nos va a dar unas luces para iniciar estas inversiones y obviamente pues empezar a consolidar recursos para, a consolidar una gestión a nivel nacional para poder tener los recursos para poder atender todas estas necesidades. El gobierno departamental espera que la reactivación de los estudios hidrológicos desde Arauca se inicie lo más pronto posible.